¡En todas las mujeres la libre! ¡Lo recibimos! ¡Mierderos de la dictadura, impactante! ¡Seguimos muchas heridas, pocas ganadas, pocos de bebé! ¡Dequídeo! ¡Chino! ¡Así es! ¡Acompañado por él, la reina de Sheldon Ángel! ¡Aquí viene nuestro campeón, la trigo ventreo! ¡Muchas heridas, pocas ganas! ¡La cauda de las más grandes batallas de todo el tiempo! ¡Sí! ¡Hagan sin grado! ¡Hagan sin grado! ¡Dejemos tu actividad! ¡Porque... ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! ¡Volverde el frigo! ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! y entre las tribunales. ¡Puñenar! ¡Puñenar! ¡El hombre que les pasan los animales vivos! ¡Gracias en el equipo también! ¡Con ustedes! ¡Alegrines! ¡Gracias! ¡Gracias en el equipo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias en el equipo de los músicos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.